Ah, bueno. Voy a anunciar a los capones. Primero, será el campeonato nacional de pisos. Los que deben ingresar son el 556, 117 y 471. Ya viene la yegua que ganó su categoría de pisos. Que se enfrentará a Guardamonte Ayquen Cura, J.R.M. Lombardo, portimbeño, fanática. Este la llevo a 117. Este es Guardamonte Ayquen Cura. 117, Don Aire. Nobleza es la yegua. Este es Guardamonte Ayquen Cura. Y hace su ingreso el ganador del día de ayer de pisos. El caballo Andariego Capullo. Campeón nacional dos veces. Señores jueces, la categoría está cumplida. Que ha cambiado de jinete para esta oportunidad. Ahora montado por el reciente elegido presidente, Gastón Rodó Hombre. Andariego Capullo, hijo del caballo. Fer Misterio. Un ejemplar que en la tarde tratará de buscar su tercera corona. Y laborearse en este concurso nacional. Campeonato nacional de pisos. Campeonato nacional de pisos. Campeonato nacional de pisos. Andariego Capullo, Don Aire Nobleza. Y Guardamonte Ayquen Cura. Don Aire Nobleza es hija de Cafayate Relator por Airampo Aroma. Justamente es esta yegua. Vaya. Casi rosilla. Color raro de esta yegua. Pareciera a primera instancia que fuera vaya, pero... Tiene rasgos de rosillo. Don Aire Nobleza saliendo, iniciando ya su presentación en este campeonato nacional de pisos. ¡Vaya! 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 Guardamonte, quien cura, hijo del caballo J.R.M. Lombardo, también ganador de su categoría de pisos. Guardamonte, saliendo también a querer imponerse sobre la yegua y el macho, nada más y nada menos que Andariego Capullo, que justamente es el caballo que ustedes pueden ver aquí, que desfila delante de la tribuna principal. Categoría campeón nacional de pisos. Tres muy buenos ejemplares, pero creo que el día de hoy hay uno que destaca por tener una mayor pausa, algo más de suavidad y un mayor atrante, y es el caballo Saino de Poncho Rojo que está entrando ahora a la recta de la tribuna oficial. Felicitaciones. Andariego Capullo se lleva el campeonato nacional de pisos. Andariego Capullo se lleva el campeonato nacional de pisos. El box 456, Andariego Capullo, creador Joaquinares, expositor Julio César Rojano. Invitamos al propietario del ejemplar y al señor Ignacio Chavarría, director de ganadería de la provincia, a ingresar a la pista. En el caso del señor Rojano, al recibir su premio, en el caso del director de ganadería, a entregar el premio del campeón nacional de pisos. Andariego Capullo, hijo de Fermisterio por Andariego Capullina. Criado por Joaquín Álvarez y propiedad de Julio César Rojano. El gran Yuli Rojano, llevándose su primera pecho petral del día. Y veremos en la tarde nuevamente ingresar para el campeón de campeones machos. ¡Felicitaciones! Y ahí Yuli recibiendo su premio por este estupendo ejemplar que pudo llevarse el campeonato nacional de pisos 2023. Campeón nacional de pisos, el Vox 556, Andariego Capullo. Criador Joaquín Árez, expositor Julio César Rojano. Andariego Capullo, hijo de Fermisterio con la yegua Andariego Capullina. Se lleva su primer pecho petral del día. Nada más y nada menos que el campeonato nacional de pisos 2023. Saliendo ya, despidiéndose ya. Por un momento más, ya que en la tarde lo verán a ver al ejemplar Andariego Capullo. Y ya nos vamos al pre...